Continuando con los operativos de recuperación de espacio público ocupado irregularmente por motocicletas en la peatonal de Sprat Bike, la Secretaría de Movilidad por medio de sus agentes azules desplegaron en horas de la mañana un nuevo operativo de inmovilización a vehículos estacionados en la zona de circulación de peatones. Tuvimos un operativo en recuperación de espacio público en donde la problemática que tenemos ahora mismo en la peatonal es que ciudadanos, tanto raizales, residentes, turistas, aprovechan la más asistencia de la seguridad vial en ese espacio para incurrir, incurrir en el uso inadecuado de ese espacio. Sí, esta mañana se lograron remover alrededor de 6 o 7 vehículos tipo motocicletas en la peatonal y en el espacio de Café Café removimos 4 o 5 motocicletas más. La idea es seguir hasta que la comunidad tome conciencia y tenga responsabilidad de cuidar algo que nos pertenece. Los trabajos de recuperación de espacios públicos a través de la Secretaría de Movilidad se extenderán a la zona centro del departamento donde se buscará descongestionar y rescatar las zonas de tránsito de peatones ocupadas por vehículos mal estacionados.